Bueno, muy bien. Desde hace ya dos o tres semanas, ha empezado una información que muchas veces a ustedes y a mí nos confundió. No entendíamos de qué se trataba. Y era el tema del Inca. El famoso Inca, esta institución que tiene que ver con el cine, también con el teatro, y con audiovisual también. Y se armó un bolón que los actores... Entonces todos decíamos, pero ¿cuál es el tema? No se entiende. Vamos a poner un informe y después vamos a tener un colega muy destacado sobre el tema y nos va a sacar todo ese velo de dudas que tenemos sobre este tema. Porque es muy importante que todo, y muy interesante, lo sepamos. Vamos. El conflicto del Inca se desató cuando el ministro de Cultura, Pablo Abeluto, decidió remover de su cargo a Alejandro Caseta, presidente de la entidad. El gobierno sostiene que es en búsqueda de transparencia. Mientras tanto, muchos actores denunciaron un intento de vaciamiento del Fondo de Fomento y del Cine Nacional. El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan... ...por hacer uso de las señales de todo el país. Ese canon es mucho dinero. De ese canon se quieren liberar. La semana pasada nuestro Instituto de Cine pasó a ser un organismo intervenido. La destitución del presidente del Inca es una cortina de humo que esconde una operación. Detrás de esa cortina de humo mediática están los fondos del cine. El Instituto de Cine no es de la industria cinematográfica, es para apoyar a la industria cinematográfica, pero es del Estado, es de todos los argentinos. Yo estoy un poquito inquieto y quiero saber si ustedes y sus muchachos se van a meter con el Inca y con la ley de cine. Y no me vengas a decir, esta te la debo, porque yo quiero saber qué piensan hacer de verdad. Quizás en un sentido, espero que no se enojen mis colegas, conmigo por lo que voy a decir, hubo como un énfasis, algo de sobreactuación por parte del sector. Pero como digo, es comprensible. Estoy alineado con el resto de mis colegas en el sentido de que el fomento del cine proviene, lo tenemos ya muy claro, de esos cánones de los que tanto se habla, con respecto a las empresas que necesariamente por ley tienen que participar y de ese famoso 10% de la entrada. Ese es el fomento del cine. Si eso desaparece, va a desaparecer el cine argentino. Todas las iniciativas destinadas a que el Instituto sea más transparente, a que sea transparente, es como estar medio embarazado, más transparente. Es que sea realmente transparente, que todos podamos verificar a dónde van los recursos públicos. ¿Qué están queriendo? ¿Quedarse con el canon? ¿Quedarse con el 10% de las entradas? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se las van a regalar a las multinacionales? Me puse mal porque esta forma de operar no es nueva, ni en este gobierno, ni en el anterior, y es una forma de hacer política cobarde. Esto ya empezando por ahí. ¡Qué bien, señores! ¡Qué bueno lo que están haciendo por la cultura argentina! ¡Respeten lo nacional! ¡Amemos lo nacional! Y no se encandile tanto con la reina de Holanda, porque acá tenemos nueve reinas y una hermosa luna de Avellaneda. Yo tengo fe, los hombres cantarán... ¡The official story! Yo tengo fe... El secreto de sus ojos. The secret in their eyes, Argentina. Hoy ya empieza a despertar... Los compañeros, amigos, colegas que están muy nerviosos con este tema, porque están muy ligados al Inca y con muchos intereses ahí, de todo tipo. Y están muy nerviosos y, bueno, esperando respuestas un poco más concretas de parte de los funcionarios del gobierno, que esperamos que sea. Lo que les duele, en realidad, me parece, es el hecho de que estemos juntos. Más allá, incluso, de los posibles aciertos o desaciertos. Hay una mirada mucho más colectiva, mucho más lejos del individualismo y eso es lo que molesta, seguramente. Y a todos los actores, con el alma chiquitita, que robaron, que... O que bien recibieron dádivas, revolución, y lo único que hicieron fue llenar, matar a la gente de hambre. Gracias a Dios mi pueblo es inteligente, mucho más inteligente que todos ustedes. El cine argentino se autofinancia. Y es una fuente de orgullo para todos los argentinos. Así que Macri, Aveluto y todos los fanfarrones neoliberales, déjense de joder. No a la destrucción del cine argentino. Sin la ley de cine y sin la ley de fomento, que por otra parte es igual en España, en Francia, no podríamos hacer cine en la Argentina. No te lamento mucho por caseta, porque la verdad es que todas las referencias que tengo de caseta son muy buenas. De gente, de posiciones totalmente distintas. Está en juego nuestro cine. Defendamos el cine argentino. No a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley de cine. No al vaciamiento del fondo de fomento cinematográfico. No a la supresión del canon. No al atropello contra la educación audiovisual. No a la destrucción del cine argentino. Es ejemplar en el mundo. Ayúdanos a luchar por la cultura y por el cine. Dejen en paz la ley de cine. Y con respeto se lo digo, y educación. Traten de mejorar la salud, la educación, la economía, la seguridad. Porque si no los argentinos, Mr. President, vamos a seguir esperando la carroza. Verbuco, papas fritas, good show, luz, cámara y acción. Bueno, muy bien. Nos acompaña el periodista, nuestro colega Alejandro Alfie. ¿Cómo te va? Alejandro, bienvenido. A ver, he echado un manto de luz a esto que nosotros... A ver, yo observaba recién el informe impecable que hemos hecho. Y, claro, me pongo totalmente del lado de los actores. Pero después me pongo a pensar, pero ¿por qué se tomó semejante medida? A mí me cuesta entender el planteo de los actores. Yo te digo honestamente, acá lo que hubo fue una decisión del gobierno de echar al presidente del Inca por denuncias de corrupción. Yo te digo acá, por ejemplo, tengo un CD, 10.000 páginas con denuncias de corrupción. Yo lo vi, son denuncias razonables. Es decir, que a cualquiera le inquietarían. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo se puede robar de alguna manera? Por ejemplo, el presidente del Inca contrató el mes pasado a una empresa donde él trabajó antes de asumir en el Inca por 21 millones de pesos. La oficina de corrupción, cuando él asumió, tuvo una reunión con él y emitió una resolución donde le dijeron, miren, si usted tiene que tomar una decisión, no tiene que ser ninguna sobre Patagonic, que es la empresa donde él era el gerente financiero hasta diciembre de 2015. Justo renunció para asumir como presidente del Inca. Alejandro fue sin licitación, ¿no? Sin licitación fue. Fue una contratación directa a un accionista de Patagonic. Son tres accionistas, Patagonic, uno es Cinecolor. Bueno, fue el mes pasado a contratar justo el predio de Cinecolor para poner ahí la Cinemateca a 21 millones de pesos. Es raro porque es el presidente del organismo, él no puede firmar eso. Pero hay muchas cosas también. Claro, pero ¿por qué? Hay siete causas. Al presidente del Inca, ¿por qué los actores se ponen tan locos? Porque no tiene nada que ver el subsidio que se le da al cine, al teatro, a todos los temas audiovisuales, porque ahí de televisión también hay miniseries, con que se haya destituido el presidente. No sé por qué. No, acá lo que pasó en realidad, los actores tienen miedo que haya un desfinanciamiento de la actividad cinematográfica. Que haya recortes. Que haya recortes. Es comprensible porque, obviamente, ven que echan al presidente del instituto, empiezan a echar a otros gerentes. Pero lo que no entiendo, Alphys, es que echan a caseta, ¿verdad? Sí, sí. Salen todos los actores con toda esta movida por todos los medios. Hacense videos sobreactuados por algunos que es patético. Abeluto, que es el ministro, sale a todos los medios a decir, muchachos, cálmense, porque no anuncié ningún recorte, no va a haber recortes. ¿Por qué siguen los actores con esta movida o determinados actores? Perdón, no hay recorte porque no hay subsidio. Acá hay dos cánones. Está el 40% que se financia el cine por la entrada. El 10% va para ese 40%. Y el resto es por los cánones que pagan las empresas audiovisuales, los canales. Entonces, salvo que cambie la ley, el Estado no va a sacarle ni un peso al cine. Lo que están reclamando los actores, supuestamente, es que nadie lo llamó para discutir la nueva ley. Claro, hay un proyecto, acá hay que entender algo, que es cierto lo que dice Ari. Hay un proyecto que en su momento presentó Fiel, donde decía que sería conveniente quitar ese tipo de impuestos, como lo del 10% del cine, o lo que pagan los medios audiovisuales. Hay toda una discusión ahí. Ahora, el gobierno jamás dijo que asumía ese proyecto como propio, ni siquiera en este proyecto de ley de convergencia, tampoco se discute eso. Yo te digo la verdad, a mí me cuesta mucho entender, yo entiendo que el cine tiene un modelo exitoso, realmente a mí me gusta mucho el cine nacional, el año pasado estrenaron 173 películas, recibe premios espectaculares, ahora hay un festival evafici. Hay películas buenas y porquerías, convengamos. No, pero como modelo es exitoso, porque no requiere impuesto de la gente, se autosustenta con entradas, con lo que pagan los medios audiovisuales. No es como, por ejemplo, no sé, el caso de Andrea del Boca, que vos decías, bueno, ahí era el Ministerio de Planificación, que en vez de pagar cloacas, agua potable, la subvencionaba Andrea del Boca. Ahí decís, sí, esto no se puede. Pero acá no, acá tenés subsidios que se entregan a partir de ingresos genuinos, entradas de cine y lo que pagan medios audiovisuales. O sea que el fondo de fomento no es cuestionable, y me parece que en ese sentido, el gobierno hizo muy bien en aclarar que no va a tocar el fondo de fomento. Pero la industria tiene miedo, porque qué dicen, bueno, echan al presidente, echan a varios gerentes, se asustaron. Que sea el comienzo de algo. Le quiero hacer esta consulta. A ver, todos los actores, y me llamó la atención que de distinta ideología salieron a bancar al expresidente del Inca hablando de su honorabilidad y, digamos, gente de distintos, gente justicialista, gente kirchnerista, gente del PRO. ¿Quiénes hacen estas denuncias? El ministro de Cultura. El ministro de Cultura. O sea, el ministro presentó siete denuncias ante la Oficina Anticorrupción. Siento que los actores no creen en estas denuncias. Claro, el tema es así. Primero el ministro de Cultura le llegaron, 10.000 fojas, y dijo, se reunió con caseta, le dijo, mirá, me llegó este material, te voy a pedir que me des respuesta, y le dio cinco semanas. En esas cinco semanas, yo te digo, una es esta de Cinecolor, el alquiler, la empresa donde él trabajaba, otra es por sobrecostos, que había, por ejemplo, en la refacción de la escuela de cine, otra era por viáticos excesivos, otra era por publicidad, que se gastaba en películas, que nadie entendía por qué se gastaba tanto, otras era porque se desdoblaban pagos para no hacer concurso de precios. Es decir, cuando vos gastás más de 300.000 pesos, tenés por lo menos que llevar tres presupuestos y elegir el menor precio, mejor calidad. Claro, como se hace habitualmente. Bueno, ellos tenían que pagar un millón y medio de pesos y le decían al proveedor, entregame seis facturas, el mismo día, menor de 300.000, y entonces contratación directa. Había una serie ahí de irregularidades, claro que cuando al ministro le llega el material le dice, respondeme esto. Él no supo qué responder y no quiso intervenir en esa madeja de corrupción que había en la parte administrativa y a la vez que él estaba implicado en este contrato con Cinecolor. Más claro hecha de agua. Te quiero preguntar esto, hay una información que le llegó a un actor, digamos, de este grupo, donde recibe una llamada y dice, va a pasar esto a partir de ahora. Esta persona baja esta información al resto de los actores con el cual se hace este tráiler, donde se da esta información al común de la gente y donde nosotros no entendemos qué es lo que ellos puntualmente piensan, que se va a recortar el gasto, que no es verdad. ¿Está bien? Sí, que no van a entregarle guita para hacer películas con él. Exactamente. Y digamos, salen en defensa de una persona que los patrocinaba, que los cuidaba o que les daba la... Porque él es de la industria, o sea, caseta es alguien... ¿Quién nombró caseta? ¿Quién nombró como presidente? Macri. Lo que pasa es que fue a propuesta de entidades de cine. Entonces, es como... Yo te diría así. El cine cree que se autogobierna, que designa a nadie, que es productor, para que sea presidente y que la política no se puede meter ahí. Ahora, el presidente Lin, que es un funcionario público, no puede actuar como un empresario privado que hace su negocito y cubre a toda la industria. Bueno, cuando la política se quiere meter, la industria actúa con un criterio corporativo. Dice, nosotros nos defendemos entre nosotros, la política acá no se tiene que meter, aunque se cometa en actos de corrupción. Fue como una forma amenazante este tráiler. No, es una actitud... Me parece que dieron un paso más adelante, hicieron más quilombo, perdón, ¿no? Del que correspondía, ¿no? ¿Me parece? Por lo que estás diciendo vos. Sí, es como que dicen, bueno, Macri viene por la educación pública, por la cultura. Viste, se genera una paranoia que no tiene que ver con lo que está ocurriendo. Entonces, yo lo que digo es, analicemos los hechos concretos. Hay siete denuncias, hay denuncias muy concretas, fueron presentadas en la Oficina Anticorrupción. De hecho, la Oficina Anticorrupción está ahora trabajando en el Inca para generar mecanismos de transparencia. Me parece que no. O sea, se echó al presidente del Inca, pero no se va a tocar el trabajo de los actores. O sea, el trabajo en el sentido... Se mantienen los subsidios. Exactamente, los subsidios para seguir el cine. Muchachos, hay que hacerla más corta, hay muchos problemas, en realidad, ya está la solución. Alejandro, un placer, ¿eh? Lo mismo, gracias. Gracias, querido.